Para verla en la bamba, para verla en la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mimarti. Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Para verla en la bamba, para verla en la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mimarti. Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 para verla en la bamba, para verla en la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mimarti. Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Para verla en la bamba, para verla en la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mimarti. Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 bamba. Para verla en la bamba, para verla en la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mimarti.